Muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima en este lunes de la quinta semana de cuaresma vamos como todas las mañanas a rezar las laudes oración de la mañana vamos a invocar la santa presencia del Espíritu de Dios Padre en el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo para que nos guíe en este camino para que nos llene de su santa presencia para que tu Santo Espíritu Padre sea nuestra guía, nuestra paz, nuestra fortaleza que nos llene de su paz, que nos llene de tu amor, que nos llene con tu misericordia ven Espíritu Santo y transformanos, ven Espíritu Santo renuevanos, purificanos, santificanos ven Espíritu Santo danos tu fortaleza, danos tu valentía Espíritu de Dios ven Espíritu Santo pon palabras de aliento en nuestra boca ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo que anhelemos siempre estar en la presencia de Dios ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo por llenarnos de ti gracias por tu santa presencia gracias Espíritu Santo para prepararnos para alabar a Dios gracias Espíritu de Dios Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitación a la alabanza divina con el Salmo 94 venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid aclamemos al Señor demos vítores a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió porque el Señor es un Dios grande soberano de todo el Padre soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió durante cuarenta años aquella generación me asqueo y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Himno En tierra extraña peregrinos con esperanza caminamos que si arduos son nuestros caminos sabemos bien a dónde vamos en el desierto un alto hacemos es el Señor quien nos convida aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida para el camino se nos queda entre las manos guiadora la cruz bordón que es la vereda y es la bandera triunfadora entre el dolor y la alegría con Cristo avanza en su andadura un hombre un pobre que confía y busca la ciudad futura Amén Salmo 5 versos del 2 al 10 y del 12 al 13 Oración de la mañana de un justo perseguido A ti te suplico Señor por la mañana escucharás mi voz Señor escucha mis palabras atiende a mis gemidos haz caso de mis gritos de auxilio Rey mío y Dios mío a ti te suplico Señor por la mañana escucharás mi voz por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando tú no eres un Dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor Señor pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa me postraré ante tu templo santo con toda reverencia Señor guíame con tu justicia porque tengo enemigos alláname tu camino en su boca no hay sinceridad su corazón es perverso su garganta es un sepulcro abierto mientras halagan con la lengua que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre porque tú Señor bendices al justo y como un escudo los rodea tu favor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti te suplico Señor por la mañana escucharás mi voz cántico tomado del libro de la primera de crónicas capítulo 22 versos del 10 al 13 sólo a Dios honor y gloria alabamos Dios nuestro tu nombre glorioso bendito eres Señor Dios de nuestro Padre Israel por los siglos de los siglos tuyos son Señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra tú eres rey y soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tú eres Señor del universo en tu mano está el poder y la fuerza tú engrandeces y confortas a todos por eso Dios nuestro nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén alabamos Dios nuestro tu nombre glorioso Salmo 28 manifestación de Dios en la tempestad postraos ante el Señor en el atrio sagrado hijos de Dios aclamad al Señor aclamad la gloria y el poder del Señor aclamad la gloria del nombre del Señor postraos ante el Señor en el atrio sagrado la voz del Señor sobre las aguas el Dios de la gloria ha tronado el Señor sobre las aguas torrenciales la voz del Señor es potente la voz del Señor es magnífica la voz del Señor descuaja los cedros el Señor descuaja los cedros del Líbano hace brincar al Líbano como un ovillo al zarión como a una cría de búfalo la voz del Señor lanza llamas de fuego la voz del Señor sacude el desierto el Señor sacude el desierto de Cadez la voz del Señor retuerce los robles el Señor descorteza las selvas en su templo un grito unánime gloria el Señor se sienta por encima del aguacero el Señor se sienta como Rey eterno el Señor da fuerza a su pueblo el Señor bendice a su pueblo con la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén postraos ante el Señor en el atrio sagrado lectura breve tomada del libro de Jeremías capítulo 11 versos del 19 al 20 yo como cordero manso llevado al matadero no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban talemos el árbol en su losanía arranquémoslo de la tierra vital que su nombre no se pronuncie más pero tú Señor de los ejércitos juzgas rectamente pruebas las entrañas y el corazón veré mi venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa palabra de Dios te alabamos Señor responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador me cubrirá con sus plumas de la red del cazador gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador cántico evangélico el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dice el Señor bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dice el Señor preces bendigamos a Jesús nuestro Salvador que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación y digámosle confiados guíanos por tus senderos Señor guíanos por tus senderos Señor Señor de misericordia que en el bautismo nos diste una vida nueva te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti guíanos por tus senderos Señor enséñanos Señor a ser hoy alegría para los que sufren y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados guíanos por tus senderos Señor que procuremos Señor hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón guíanos por tus senderos Señor perdona Señor las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu guíanos por tus senderos Señor Señor te presentamos la iglesia te presentamos al Papa Francisco sus intenciones a todos los obispos, sacerdotes y diáconos religiosos y religiosas a todas las congregaciones, comunidades que tienen consagrados a tus servicios Señor para que cada uno de ellos tú le des el Espíritu Santo tu Espíritu Santo le des nuevas fuerzas para continuar, para seguir adelante siendo testigos de que tú vives y reinas guíanos por tus senderos Señor te presentamos Señor a todas las familias del mundo entero a todas las familias que están pasando por necesidades necesidades económicas también necesidades espirituales también esos matrimonios que se han separado que tienen problemas que no se entienden ten misericordia de esas parejas llénalos de tu Espíritu Santo y que ellos puedan reencontrarse contigo y con ellos también Señor guíanos Señor por tus senderos guíanos por tus senderos Señor también te presento a todos los hermanos y hermanas que piden oración cada día para que sea escuchada esa oración esa petición que piden conforme a tu santa voluntad guíanos por tus senderos Señor te presentamos cada intención que han colocado nuestros hermanos en este chat de las laguas ten misericordia escúchanos Señor guíanos por tus senderos Señor te pido por la paz del mundo en especial por esa guerra en Ucrania para que se termine para que puedan reconciliarse y que haya paz guíanos por tus senderos Señor por el ministerio del Padre Elvin de los Santos llénalo de tu sabiduría y fortaleza para guiar tu rebaño por tus caminos santos dale salud dale fortaleza llénalo de tu misericordia Señor guíanos por tus senderos Señor por la salud emocional y espiritual de Hermene Gilda sus hijos y esposo por todos los matrimonios que están pasando dificultad también te presentamos a todos los jóvenes que están desorientados y deprimidos te presento también a Paula Contreras te presento a Paula Contreras su familia, su hijo guíanos siempre por tu camino tócale el corazón llénalo de tu Espíritu Santo guíanos por tus senderos Señor te presento la operación que le van a hacer a Angelina para que salga todo bien guíanos Señor por tus senderos te presentamos también a todos los enfermos de cáncer y de COVID pásale tu mano sanadora te presento a Ingrid Mere Gildo te presento también la salud de Luisa Céspedes la salud de ese Señor que tiene cáncer en el colon ten misericordia Señor guíanos por tus senderos Señor te pedimos también por la salud de Doña Agustina te presento también a Daniel Xavier Huidor para que tú te pases tu mano sanadora sobre él Señor y él sea sanado también te presento a su madre dale fortaleza llénalo de tu Santo Espíritu guíanos por tus senderos Señor te presentamos también la comunidad bajo el manto de María Santísima la Fundación Fudecami guíanos Señor por tus senderos terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Señor Dios nuestro cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición haz que abandonando la corrupción del hombre viejo nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén llegamos al final mis hermanos que esta semana sean cada uno de ustedes guiado por el Espíritu Santo de Dios que Dios les bendiga y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos hasta mañana Virgen María Santísima Amén